El 25 para no ver, ya estamos cerca, vamos, no hay que subirlo. Y lo vamos a ver. Circuitos con resistencia en serie. Nosotros ya vimos que se tumbaban en serie 2 más 3, 5, calculamos la intensidad, contamos la resistencia. Luego tenemos que calcular el voltaje aquí. ¿Qué voltaje es? Y vimos que como el voltaje es la intensidad por la resistencia, pues quedaba 2 por 2, 4, y 2 por 3, 6, 10. Ahora viene el que a mí me gusta, que son para la resistencia y están en paralelo, ¿vale? No vale, no vale. No vale. No vale, yo digo no vale. Este es bonito. Esta es que me gustan. Cuando las resistencias están en paralelo. Cuando las resistencias están en paralelo, uno partido, la resistencia total es uno partido, una resistencia, más uno partido, otra resistencia. No lo voy a poner modificio, pero es una fórmula para calcular la resistencia total del final. Entonces, en este caso, con estas fórmula tendría que valerlo. Yo lo he explicado a otro, pero como decís que no, me da igual, ¿eh? Que yo voy a probar, ¿eh? Dos como cuatro. Dos como cuatro. Dos como cuatro. Explícalo si quieres. No, no. Ahora es fastidia. ¿Vale? A ver, por entreo y lo suspendéis y ya. Y entonces me quedo en un circuito solo. Y entonces me quedo en un circuito solo. Y de ahí puedo calcular la intensidad. Entonces me quedo en un circuito solo. ¿Vale? ¿Ya? Seguire está bueno, no. Me quedo un folio de letras, pero se cae en que va a serlo. Pero vas a ver. Bueno. esta es la intensidad que corre por aquí esta intensidad se vive en dos la A y la B como agua si aquí hay dos caminos el agua gira por aquí y la intensidad es el voltaje para que la resistencia tenía 10 partidos perdón 10 partidos 4 y 10 partidos 6 yo jamás he considerado que algo fuera tan difícil que no iba a entender que hasta ahora me quedo de todo ¿qué pasa? que si esta se divide en dos estas dos que aquí van 10 litros de agua aquí van 6 y aquí van 4 la suma tiene que ser 10 la suma de esto más esto tiene que ser total ya os digo la única manera ya sé esto haciendo que os enteráis bien que no aprended lo mecánicamente pero eso es más una sensación de no enterarse que realmente hacerlo yo lo hago bien y hay cosas que hago bien aunque yo creo que no me enteramos entonces si no lo hacéis yo no puedo ayudar a ustedes lo que haré lo websites es en la base lo queamento es yo no lo hago bien lo Prince le comes la mínima Gracias.